Es mi tercer año de participación en este campeonato mundialito por venir, la victoria. Vienen a representar a Arequipa y este equipo, aunque no lo crean causa, está bien nombrado por todo el campeonato. Este equipo representa a Arequipa. Entre el equipo, Arequipa Óptica Soprano. Un agradecimiento a Ferretería Salas Paz, de mi amigo el Waui. La hueva. Llega la plata por la hueva, esto hueva es el transusivo. Más gol. Más gol. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Regístrate en Meridian Bet con el código SPPE y tu primer depósito lo duplican hasta en mil soles! ¡Apuesta ya! ¡Meridian Bet! ¡Vamos. ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Se bota? ¡Terminamos! ¡Espera que un cambio es periodo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gana su primer partido aquí en el Mundialito del Parmañil! ¡Optica Zambrano! ¡Vamos, equipo! Sí, se logra el objetivo que teníamos que seriamente ganar este partido, se logró y ya esperamos la segunda fase. ¿Sigue el sueño de pisar la pista? Sigue intacta el sueño y ese es el objetivo principal. ¿Te quemó los pies? ¡Me quemó Pepe! ¡Pero es la costumbre! ¡Ganamos, hicimos lo que pudimos! ¡Todo gracias al equipo! La verdad es una experiencia bien bonita, la primera vez que participo, creo que hay unos excelentes equipos, excelentes jugadores. Agradecernos al señor Zambrano por la oportunidad y nada, contento por el triunfo, ¿no? Sí, bastante, bastante. La calor, el piso, la cancha es grande, un campeón diferente también donde los córnel también importan, pero nada, contento por el resultado. No, para mí es un sueño, es un sueño logrado. Desde chiquito sigo esto, desde pequeñito, y para mí es un logro. Ojalá que sigamos avanzando y para qué, por qué no llegar a la pista, que es el sueño. ¡Quema no quema el piso! ¡Quema! ¡Chau loquito! ¡Chau loquito! ¡Chau loquito! ¡Chau loquito!